La etapa de Mirian Astorga como entrenador de Cobreloa llegó a su fin, después de que el cuadro loíno sufriera la goleada anteñublense y su última derrota con Everton en el Estadio Zorro del Desierto, que sellaron la suerte de la estratega, quien dejó de ser el director técnico del conjunto naranja. Sí, bueno, lamentablemente llegó a una situación donde por ahí no lo imaginábamos, nadie quería llegar al punto, pero bueno, se tomó la decisión de llegar a un acuerdo de que Emiliano dejara de ser parte del primer equipo, él con su cuerpo técnico, así que a veces el fútbol tiene estas cosas donde hay que tomar decisiones, donde por ahí los resultados mandan y bueno, a partir de hoy se toma la decisión de que Emiliano deje el cargo, como te decía, es una situación donde por ahí no nos esperábamos, nos toca en un momento donde creíamos que a esta altura los resultados se nos estarían dando a favor, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y hoy se pone fin a un proceso tan exitoso de Emiliano con el club, así que la verdad que lo único que queda es palabras de agradecimiento, tanto hacia él como a su cuerpo técnico. Y es que el experimentado adiestrador nacional tuvo que abandonar el club naranja tras los malos resultados obtenidos últimamente en el campeonato nacional, por lo que se espera que Pablo Abdala, exjugador del cuadro de Calama, asuma como director técnico interino, y dirige el partido del cuadro loíno ante Deportes Copiapó el domingo 12 de mayo en condición de visitante. Triste por lo que le sucedió al profe, creo que todos le teníamos cariño, muchos de nosotros fue él el partícipe de que habíamos llegado al club, así que por ese lado triste, pero también nosotros sabemos que el fútbol es así y en estos momentos estamos pensando positivo que tengamos una buena semana con el profe Abdala y ya más adelante la próxima semana empezar a meternos de lleno en quien pueda venir y con la mejor disposición de sacar esto adelante. ¿Qué le ha dicho al profe Abdala sobre lo actual y lo que se queda? No, 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 o sea, lo que está todo en nosotros, somos los que podemos dar vuelta la situación, el fútbol es así, tienes todos los fines de semana una revancha y si ganamos el domingo va a ser muy bueno para jugar por acá. El pensamiento y la idea del directorio es tomarse con total calma y tiempo la elección del cuerpo técnico, sabemos que es una decisión más que importante para lo que viene para adelante, entonces la idea es tratar de analizar las propuestas que hayan, las propuestas que lleguen, entendiendo el perfil y el proyecto que estamos buscando como club, así que la idea es tratar obviamente cuanto antes, pero también tomarnos el tiempo con, como te digo, con total tranquilidad para tomar una buena decisión. Astorga, que tenía contrato vigente hasta 2025, sumó 13 puntos en las primeras 11 jornadas, lo que obligó a la dirigencia naranja a buscar un acuerdo para cortar el vínculo de forma anticipada. Además, a la fecha, los zorros registran 11 partidos y marcha en la undécima posición, con 4 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Todo esto en medio de un escándalo judicial que mantiene en prisión preventiva a 9 ex cadetes de Cobreloa por una presunta violación grupal.